Imaginate que estás recorriendo Berlín, disfrutando de esta hermosa ciudad, cuando de repente decís, uy, pará, no tengo plata, y te preguntas, ¿qué hago ahora? Bueno, tranquilo, en este video te vamos a mostrar tres lugares completamente gratis que podés disfrutar, así que ponete cómodo y suscríbete, que sí, es gratis también, y dale, vamos a arrancar. En la playa, bueno, acá estamos en algo que se llama Rauguelande, que es un lugar donde hay todo arte alternativo, así, muy raro, sí, muy raro, está buenísimo, está buenísimo, la entrada es gratis, a vos que te interese eso, y nada, está bueno para disfrutarlo, si el día está lindo, está bueno. Hola, Cata, hola, Dios amado, ¿qué te parece este? Muy bien, bien, muy bien, dale, perfecto. Está muy bueno. Bueno, y acá encontramos algo que se llama teledisco, que elegimos la canción, para que es algo, acá creo que son dos euros, y es solamente la canción, y cuatro euros, canción más foto, y vamos a ver qué pasa, vamos a probar, tenemos cuatro euros, por eso hacemos una foto también, vamos a ver, son fotos, son fotos, son fotos, ok, dale, ahí seleccionamos la canción, vamos con esta, la francesa, por favor, no olvides tu foto al final, si, ponle un alimee, ahora hay que pagar, ahí, si, ponle una y espera, no hay, mira, no hay, por qué, eh, ahí está, ahí está, ya tengo miedo, y ahora está, you may now open the door and dance, la guitarra no hay mañana, por favor, ¿cómo? ¿pueden ir adentro? Dale, ok, ahora es foto, es de tres personas. ¡Vamos! Y bueno, me pareció bien ¡Aca! 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 ¿Qué ocurre esto? Recién probamos acá, teledisco. Veamos allá por 1 o 2 minutos con una tecnomusica, me encantó. Claro, puedes elegir tu canción. Nosotros elegimos una tecno porque dicen que no puedes venir a Berlín e irte sin haber ido a una fiesta tecno. Y entonces dijimos, bueno, vamos a hacerla nosotros. Acá pones 2 euros y elegí la canción. Nosotros elegimos una tecno, puedes elegir los Palmeras si quieres. Claro. También va a ser una buena elección. O los Palmeras versión tecno también. Sí, pero cuesta solamente 2 euros y creo que vale la pena. Está bueno. Sí, es algo interesante, nuevo. Vas a encontrar la ubicación que la voy a dejar en la descripción, en la caja de descripción del video. Se llama teledisco. Teledisco. ¡Mira! ¿Y Cata? ¿Qué piensas? ¿Te gusta? Sí, es muy bueno. Sí, es un poco más común. Unasual, ¿no? Unasual. Sí, y unasual. Y espacio para 3 euros. Por cierto, ya que ya hemos probado, así que es suficiente. Vamos. 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 Miren chicas, si les interesa algo inusual, algo interesante y muy raro, pueden venir en este barrio, en este lugar, porque parece muy interesante. Tienes arte por todos lados, es un museo a cielo abierto si querés. La verdad que vale la pena venir acá, si tenés pocos días o poco tiempo para visitar, es un lugar que te lo recomiendo. Además queda muy cerca del muro de Berlín y de la foto típica de que están los dos hombres dándose el beso. Esto queda caminando a 10 minutos re lindo. Exacto, vale la pena. Yo pongo like para este lugar. Sí, sí. Ella pone like a este lugar y espero que vos pongas like a este video. ¡Apa! Muy bien. Por favor. Pero bueno, seguimos. Ahora vamos a buscar un matecito. ¡Adiós que te mates! ¡Adiós! 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 Esto está re flashero. No entiendo bien para qué es. Tampoco aquello. Pero tengo ganas de treparme. A ver qué está es. No, no sé ver qué es. Es súper interesante. Van rastreando los animales salvajes para cómo se van moviendo a lo largo del tiempo. Lo van analizando con un GPS. La verdad que está muy bueno. ¡Adiós! 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 Bueno, acá estamos con... Olivia. Luciano. Los encontramos acá en el museo. Lo escuché hablando español y dije, chau. Estos son de los míos. ¿Hace cuánto que están en Berlín? Dos días. Dos días. ¿Y qué le está apareciendo hasta ahora a Berlín? ¿Les gusta? Eh... Muy linda ciudad. Muy limpia. Y muy fría. Por lo menos ahora en invierno. Claro. Nos gustó mucho el tren. Por lo menos a mí me gustó mucho. Está bueno. Hoy fuimos hasta Oronien. Oronien. Ajá. Que hay un museo memorial de un campo de concentración. Y es bastante lejos y llegamos bastante rápido. Sí, sí. Así que nos gustó mucho. ¿Y qué les pareció eso? Ese campo de concentración. ¿Estuvo bueno? Estuvo buenísimo. Sí, impactante. O sea, uno quizás conoce cosas que leyó, pero verlo en persona es un poco más... Crudo, digamos. Claro, sí, sí. Te impacta. Pero entonces, ¿precio, calidad? O sea, ¿recomiendan ir al celular? ¿Les gustó? Sí, es gratis. Lo único que pagamos es el audio guía. Ah. La audio guía a tres euros con cincuenta. Sí. Muy bueno. Y bueno, el tren obviamente hasta allá, pero es lo mismo que pagarías para ir al aeropuerto. Lo de las zonas y eso. ¿Hasta cuándo se quedan acá? ¿Qué tienen pensado hacer? No, hasta el lunes. El lunes ya nos volvemos para España. Ajá. Y después volver a Argentina. No, y seguir recorriendo plazas, museos, un poco de todo. Sí. Caminar. Hay tanto para ver en Berlín que... Imposible ver todo en tres, cuatro días. Sí, sí, es verdad. No, no, imposible. Y además también por ser invierno ya se pone oscuro temprano, así que... Sí. Tampoco se puede ir. Hace demasiado. Capaz una fiesta tecno o algo de eso. No, no, no somos tanto de la fiesta. No, así que bueno. Che, muchas gracias entonces y esperemos que disfruten su último tiempo acá en Berlín. Bueno, gracias. Gracias a vos, Seguiel. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal? Hasta ahora está muy bueno este museo, me gusta, me gusta, o sea, no como plan principal, pero si venís un día y te está lloviendo, te venís acá, es gratis, está bueno para los nenes, si tenés hijos o lo que sea, está bueno, también para el adulto está interesante, le presentan varios temas que te hacen pensar y reflexionar en qué futuro queremos vivir, está bueno. Entonces, ya terminamos nuestra excursión de este museo y me encantó muchísimo, es muy ocupado, me encantan las ideas de este museo, todo, como, no sé. Sí, es muy creativo, acuérdate que la entrada es gratis todo el año, está bueno si tenés nenes, si tenés chicos, si tenés hijos, está bueno, también tienen cosas para entretenerse y nada, en este museo te explican un poco cómo sería el futuro y está bueno porque puedes agarrar una pulserita y en varios lugares que hay como exposiciones podés elegir, te dan tres opciones, por ejemplo, en 100 años, te gustaría tener un auto eléctrico, te gustaría tener, no sé, una bicicleta o te gustaría caminar y vos tenés que tomar tu decisión y al final te, como que, te dan un diagnóstico de cómo sería tu futuro, está bueno, es interesante. Está bueno y también, por ejemplo, allá arriba la gente puede ver algunas cosas que pueden aparecer en el futuro, como la gente van a plantar las, no sé, verduras o frutas en el futuro en como unos edificios muy altas, con luz artificial, es muy interesante, muy lindo. Sí, bueno, robots también tienen, tienen robots. Sí, es muy, muy, bueno. Así que, recomendable. Sí, esto vale la pena. Vale la pena, pero no como esencial, o sea, si tenés pocos días, no que sí o sí tenés que venir acá, si un día está feo, llueve, no sabés qué hacer, ahí sí. Esto, esto sí. Pero bueno, vamos. Vamos. Vamos al tercer lugar que te queremos mostrar en este video. Hasta aquí te mostramos un poco los colores, el arte, la extravagancia de esta hermosa ciudad. Pero si venís aquí, hay algo que no puede pasar desapercibido. Es por esto que te recomendamos este tercer lugar. Es un museo histórico que recuerda una época oscura, tanto de Berlín como de toda Alemania. La entrada es gratis y te lo recomendamos 100%. No puede faltar en tu visita a Berlín. La topografía del terror es un sitio histórico en Berlín que recuerda uno de los periodos más oscuros de la historia alemana, el régimen nazi. Este museo se encuentra en el lugar donde antes se ubicaban las oficinas centrales de la Gestapo y la SS durante la Segunda Guerra Mundial. La exposición de la topografía del terror documenta de manera exhaustiva los crímenes del régimen nazi, así como el papel de estas instituciones en la persecución y el genocidio. Los visitantes pueden explorar fotografías, documentos y testimonios que arrojan luz sobre los horrores del holocausto y la brutalidad del régimen nazi. Además, el museo organiza regularmente eventos, conferencias y proyecciones para fomentar la reflexión y el debate sobre el pasado y sus implicaciones para el presente y el futuro. Al visitar este museo es imposible que no se te ponga la piel de gallina. Como todos me imagino que han visto alguna película, leído algún libro o estudiado este suceso en la escuela, estar en el lugar donde todo esto ocurrió, la verdad es muy impactante. Este museo te ayuda a entender todo lo que sufrieron estas personas y te hace estremecer por todo el terror y el horror que sufrieron. Y antes de irnos, queríamos decirte que no te olvides de valorar lo que tenés hoy en día. Que te acuerdes que por más que tengas algún problema, todo tiene solución. Muchas gracias por mirar nuestro video, les mandamos un beso muy grande y esperamos que estén muy bien. Con mucho cariño, S. y Ana ¡Gracias!